bienvenidos a su canal Gusev 22 si no estás suscrito que estás esperando para suscribirte porque estamos subiendo todos los clips de el capítulo final de rica famosa latina temporada 6 y es que también vamos a estar al pendiente de el inicio de la temporada 7 así que tienes que estar suscrito para poder saberlo y es que Marcela le exige perdón o le exige disculpas a Mayeli por el golpe que le dio con la mesa esto tras que Mayeli le pidiera perdón a Sandra en su cumpleaños pero vamos a ver cuál es el contexto y es que esto se da después de que Mayeli le pide disculpas a Sandra por todo lo que han pasado y es que también le dice a Sandra que ahorita que está empezando un nuevo año que se está renovando entonces podrían ser buenas amigas o al menos Mayeli quiere conocer más de Sandra porque piensa que en el fondo muy en el fondo es una buena mujer y aquí es donde también pues Marcela no se aguanta y le dice bueno si le pides disculpas a Sandra entonces que me pida disculpas a mí que viéndolo desde un punto de vista pues es aceptable esa prórroga porque el otro día que me aventó la mesa y tú viste como me quedó la pierna a mí yo te dije el otro día estuviste en el lugar equivocado y es que quizás si Marcela estuvo en el lugar equivocado cuando Mayeli explota y le tira la mesa pero aquí vemos que Mayeli sí le pidió disculpas anteriormente pero Marcela pues quiso también tener su protagónico en esta escena melancólica de los perdones y que también a ella le ofrecieran disculpas y es que aquí también Marcela dice que no escuchó cuando Mayeli le dijo disculpas ustedes se acuerdan en qué capítulo fue donde le tiran la mesa y donde Mayeli le pide disculpas pues déjenlo aquí abajito y ustedes empiecen a comentar que les pareció este capítulo que yo pienso que estuvo bien pero le faltó un poquito más y es que también Mayeli le dice es su cumpleaños aquí se vale pedirle perdón a la cumpleañera porque bueno hay que hacerla sentir bien pero pues a Marcela creo que se le olvidó y Mayeli se lo recuerda preguntándole lo siguiente ustedes creen que una persona que quiere a alguien le restriegan la cara que le ha dado un regalo caro y que otras personas no le han dado absolutamente nada y es que aquí es donde vemos a Mayeli también diciéndolo respeta su momento respeta que se cumple año y aquí también dice Marcela yo no le regalo regalos chafitas como los demás y es que vimos que Mariana le regala algo también a Sandra así que pues aquí también le tiro a Mariana tantos años que han pasado y que se conocen para que Marcela diga que no conoce donde vive Mayeli por favor y hasta se le ve en la cara a Marcela que se quiso hacerla sorprendida la incógnita de yo no sé dónde vives pero no sé déjenme saber ustedes en los comentarios cuáles son sus opiniones y aquí abajito les estará apareciendo también la parte final del inicio de la temporada 7 del capítulo 1 porque ya vamos a saber qué fue en qué paró todo y pues sin más yo me despido y nos vemos en otro video les recuerdo que si no vieron la temporada completa o les falta ver algún capítulo aquí abajito en la descripción les dejo el telegram donde tenemos los capítulos completos para que vayan a reaccionar junto con nosotros todos esos capítulos sin más ahora sí yo me despido y nos vemos en un próximo video suscríbete y ayúdanos a rebasar la meta de 30 mil suscriptores suscríbete y ayúdanos a abajito suscríbete y ayúdanos a abajito suscríbete y ayúdanos a abajito suscríbete y ayúdanos a abajito